Tango humanitario Por eso esas cosas yo las lamento mucho Tango humanitario y bueno que es mi compadre Por eso esas cosas yo las lamento mucho No se ha dado cuenta que a tiempo mi comadre Hace mucho tiempo le está jugando sucio No se ha dado cuenta que a tiempo mi comadre Hace mucho tiempo le está jugando sucio Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Un día mi compadre salió para una gira Yo la vi llorando la despedida de él Un día mi compadre salió para una gira Yo la vi llorando la despedida de él Ella no lloraba porque el compadre se iba Ella lloraba era porque iba a volver Ella no lloraba porque el compadre se iba Ella lloraba era porque iba a volver Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Mi comadre salió una viuda que lloraba Para aparentar la muerte de su marido Mi comadre salió una viuda que lloraba Para aparentar la muerte de su marido Y la sinvergüenza en el llanto preguntaba A sus compañeras que si el otro había venido Y la sinvergüenza en el llanto preguntaba A sus compañeras que si el otro había venido Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre Ahora sí, mano Como le aparenta a mi compadre Como le aparenta a mi compadre Que sinvergüenza es mi comadre Como le aparenta a mi compadre 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 Gracias por ver el video.